Es la mañana, es radio Así que suena muy bien Y muy bien también para lo que viene Que es motivarnos Porque se acerca la navidad, la temida navidad Ya vamos viendo que vamos a coger unos kilos Y lo peor de todo es que ya decimos Bueno ya total, para lo que voy a comer Pues ya me empezaré a cuidar el 1 de enero No puede ser, hay que empezar la operación polvorón ya Eso es como la operación bikini Hay que empezar ya, ya mismo Entonces he invitado a Aiciar Digon Que es nutricionista, para que nos cuente Algún truco, algún consejillo Para efectivamente no terminar el 1 de enero Con 5 kilos más Bueno, una tesis que mantiene siempre Isabel González Es que esta es la semana del paso atrás Porque inevitablemente Después ya a partir de nochebuenas El paso adelante, pues ahora dar algún paso atrás No es fácil No me ha salido este fin de semana No te ha salido Es que ya el espíritu navideño lleva Es que ya está la bandeja de dulces Allí de la cocina, entonces ¿qué hacemos? Decir que no Hay que tirar la bandeja Pero dejarlos dulces Bueno, es que tienes niños No tienes niños, no tienes solución El problema a Aiciar es, por ejemplo Una familia Tenga dos niños 8, 10, 12 años Es decir, una edad animal en que se comerían todo Y además te dan la barrila hasta que se lo das Porque ya son monstruos Que no hay manera de pararlos Y es mejor rendirse, capitular y tal ¿Cómo gradúas, digamos, el darle al niño el dulce que te va a pedir? Porque además es que en Navidad no está habiendo otra cosa Porque además ahora ya no tendrá clase Es decir, es muy difícil no dar Y luego vienen los abuelos Las chuches, etcétera ¿Cómo puedes, digamos, no eliminar? Porque es muy difícil Pero sí cómo puedes controlar Digamos, eso que primero los niños Luego acaban comiendo los padres Los abuelos y todo el mundo ¿Cómo limitas que los niños O si es posible Limitar que los niños Se inflen con cualquier porquería? En primer lugar Retrasar todo lo que podamos Es sacar la bandeja de turrones O que los abuelos Empiecen a traer las chuches o los dulces Y luego también Bueno, pues contar con que son días En que se va a comer de más Y en la medida de lo posible También sustituir esos pequeños premios O esos pequeños regalitos Que se les hace a los niños Pues por cualquier otro detalle Pues alguna figurita O algún jueguecito Más sencillo Efectivamente, ¿no? Sustituir esos dulces Por frutos secos Por semillas Pero claro, los frutos secos Te pedirán almendras garrapiñadas Sí O conguitos Que es el cacahuete Con chocolate O conguitos Son los grandes inventos zaragozanos Con la vileda y gaseosa La revoltosa, por supuesto Pues enhorabuena, ¿eh? En zaragoza Inventan cosas extraordinarias Maravilloso, sí Sí, sí Claro, poco E intentar alejarlos de ellos poco a poco Pero es verdad que llega un momento En el que, bueno, son absolutamente líderes indiscutibles De las fiestas A mí lo que sí que me interesa Porque en toda esta información que tenemos De que durante la semana Por ejemplo, este año que las fiestas caen en fin de semana Tenemos que, pues eso, el pasito atrás, ¿no? Comer cositas a la plancha Verduras No pasarnos Mucha ensolada Eso Y luego llega el día grande Y nos pegamos el atracón Eso tampoco puede ser bueno para el organismo, ¿no? No, no lo es Por eso, el no dejarnos llevar tanto Por todo ese hambre visual O ese poder que tienen los ojos sobre la comida El dar un paso atrás Y el saber, en función de lo que tenemos delante en la mesa Escoger aquellos alimentos que más nos gustan Que más nos pueden apetecer en ese momento No hace falta comer todo lo que hay encima de la mesa, ¿no? Intentar en la medida de lo posible Escoger aquellos alimentos con los que vayamos a disfrutar más Yo siempre digo, ¿no? No utilizar el cuerpo como el cubo de la basura Porque son días que se come por comer Se engulle Respetarle de alguna forma Mirar el estómago como si fuera un depósito de gasolina Cuánta energía necesita mi cuerpo en este momento Para darle aquello O cuánto necesito disfrutar en este momento Pero dosificar un poco todo eso Luego también importante Hacer algo de deporte Aunque sean unos días así un poco complicados Intentar hacer algo de deporte Pero tampoco autoengañarnos Y decir, voy a comer todo lo que hay en la mesa Porque voy a hacer deporte Tampoco funciona Efectivamente Estamos haciendo una ingesta calórica mayor Y nos tenemos que mover más Pero si el aporte calórico a través de la comida Es mayor de lo que consumimos Pues el cuerpo lo va a guardar en forma de grasa Antes nos comentaba el doctor de la morena Que una de las cosas que son más peligrosas en el esquí Es que van bebidos o beben esquiando Y además si han acostado tarde Han comido, han resopado, etcétera O resoponado Bueno, el resultado es Las lesiones son más graves Pero en general que hay como un descontrol total De la alimentación Y también del gasto Porque la gente se pone a hacer Un ejercicio excesivo Que suele acabar en roturas Esguinces Accidentes También porque es Por no parar a lo mejor La cultura del exceso ¿No? Pues dosificar un poco también Ese exceso Ser consciente O no engañarnos No hacernos trampas De cuál es mi estado De cuál es mi forma física No puedes esquiar sin parar Durante de 10 a 5 de la tarde ¿No? Pues ser consciente De tus limitaciones Y de lo que puedes comer O no en esos días ¿Qué cenas tú? A ver, en Navidad Pues ayer mismo Preparé una receta nueva Un poco para compensar Esos excesos Y preparé una fuente al horno Con base de patata ecológica Que la metí un poquito antes al horno Para que se cocinara Y luego introduje col rizada Lo que se llama kale La kale Que también queda A los niños les gusta mucho Porque queda crujiente al horno Entonces añades con un poquito De aceite de oliva del bueno Con un poquito de sal Y eso es lo que cenamos ayer en casa Y los niños se lo comieron fenomenal Anda, morena Y es verde Y es verde Los que lo miran verde No comen nada Eso te iba a decir Uno de los problemas de los niños Es que lo verde y lo vegetal Pero la textura Les resulta agradable Porque es crunchy Entonces les dejé comerlo Con la mano Un poco como Como si fuera un poco Una chip Para que jugaran con ellos Con ellos 7 y 5 Bueno, todavía están en edad Engañados Ya a los 11 Ya no hay manera Todavía tengo suerte Sí, pero bueno Y aprovecha Pero estás educando Desde que son pequeños Sí, pero hablando del kale Nos lleva a hablar De los superalimentos Existen realmente O nos están vendiendo el mito Hay mucho de venta de mito Pero sí que es verdad Que son ciertos alimentos Que contienen una serie de nutrientes O una concentración de nutrientes Más elevada que otros Es verdad que no nos van a curar De enfermedades Pero sí que nos aportan Una serie de nutrientes Fundamentales para el organismo Por ejemplo ¿Cuáles son los que tú pondrías en la mesa? Vitaminas, minerales, antioxidantes ¿Y qué productos? ¿Quiénes los contienen? Pues por ejemplo La kale La quinoa Las semillas Sí, pero que son difíciles Además de tratar ¿No? En una comida La quinoa Bueno, es verdad Que a mí me da clases De quinoa Laura Herrero Sí Utilizo mucho la quinoa Sí, yo la pongo asado Pero es complicadita también ¿No? Porque tiene un sabor Al que Aquí en España No estamos acostumbrados Yo me he acostumbrado En Francia que son muy de quinoa Y hacen las galettes Que las hacen mucho con quinoa Con algún tipo de semilla Pero te lo hacen agradable al paladar Que en eso los franceses La verdad es que lo hacen muy bien Porque todo Hasta lo ecológico Siempre es una cosa sabrosa No es que algunas cosas Parece que son los enemigos del gusto ¿No? Pero la verdad es que Hasta que te das con una receta Que te gusta Eso no es fácil Imagino que en cada familia Cada uno tiene su paladar Hay recetas Hay recetas muy sencillas Desde una ensalada O un tabulé O con verduras Más templado O una ensalada Con pimiento verde Con pimiento rojo Incluso Para los niños También en sopa Es engañarles un poquito En vez de las típicas bolitas Pero tus hijos toman sopa Sopa de quinoa Madre mía Una sopita de verduras Un caldito de pollo Esos niños son milagrosos Niños que toman sopa Y de quinoa Ellos no lo saben Pues en vez de Pues sopa de bolitas Pues en vez de La bolita De siempre De pasta de trigo Y no saben que es quinoa No Y cuando sean mayores No te lo reprocharán Seguro ¿Qué me hiciste mamá? Porque decía Que eran de bolas Y era quinoa Quinoa Y tú nos engañabas mamá No, no Sí, sí, sí Sí, sí, nos engañabas Quiero otra hamburguesa Pero durante estos años Por lo menos Están mejor alimentados Están bien alimentados Bueno, esto es lo que decías antes Diferir un poco El momento Digamos Del engorde ¿Qué otros cucos hay? Por ejemplo Ese plato me pareció estupendo Lo de la patata además Con un poquito de la cale Y además todo curuche Como dices Es verdad que Y además yo que tengo La misma paladar infantil Yo no he cambiado Desde los cinco años Pues me parece que está ideal Porque además comes En realidad no estás Tomando muchas calorías Pero te parece que Te has comido ya y tal Y ya está Momento clave en Navidad Los postres Recuperar la compota de manzana Es algo que se ha perdido Y me parece algo fundamental Porque en Navidad El estómago sufre mucho El intestino también Entonces como la compota de manzana Aporta esa fibra Que nos va a ayudar A mejorar ese malestar intestinal La pectina La pectina que te llena Y eso se ha ido perdiendo Ahora nos encontramos en casas Donde abundan las tartas Turrones de todo tipo Polvorones de todo tipo Pues al final es una forma De mejorar la digestión ¿Qué piensas de la manzana asada? ¿Tú cómo la haces? ¿Cómo la haces? Yo la hago en el microondas Sí, sí, claro Pero ¿qué le pones? A ver Sirope de agave Y un poquito de limón y canela ¿Limón también? Anda Y no le pones un poco Aunque sea de azúcar falsa De esa un poco glas Pero el sirope de agave Le da ese toque dulzón Sí, no, no Si la cosa es que Para que parezca aquí Pero luego por ejemplo Todo es acostumbrado al paladar Sí, sí, eso En la cena de Navidad Ahí no pones cale Ahí tenemos que tirar ya Por el marisco El cordero Efectivamente La mesa tradicional española A ver Efectivamente En mi casa Por suerte Y le agradezco desde aquí Voy a casa de mi madre A cenar Y nos prepara una La verdad es que Una merluza maravillosa De buena calidad Que ese día Nos molestamos En ir a comprar al mercado Y se prepara simplemente al horno Disfrutar de un buen pescado El sabor natural del pescado Que en España es buenísimo Que es buenísimo Es que es una maravilla Con un picoteo De un poquito de marisco O un poquito de jamón O lomo Ibérico Eso sí Ya es suficiente Sí, sí Pero vayamos al postre Y después Y después suele haber Compota de manzana Y un poquito de turrón Pero una de las cosas Que sí que Sí que Recomiendo Es medir también Los tiempos En los que Esas bandejas De turrón Y de polvorenes Permanecen en la mesa Mientras estamos de sobremesa Se puede estar Hablando tranquilamente Aparecen Y hay que llevarse Y desaparecen Eso es Y pues si no siempre Al final Volves a repetir Eso es Porque al final Estás comiendo inconscientemente Es un comer En piloto automático No te das cuenta Y al final Has acabado Y que el azúcar Y el chocolate Pues piden más azúcar Y más chocolate Y el día después Porque no todo el mundo No come por no engordar A veces es porque Directamente te sienta mal Un exceso Estás acostumbrada A una dieta Relativamente ligera Nosotros además Que no cenamos casi Con estos horarios Matutinos Un horario criminal Laura hace así Yo ceno bastante Muy mal hecho Pero ceno bastante Yo no puedo Pues nadie lo diría Hija mía No sé dónde lo echas Bueno como se pasa el día Boxeando Y haciendo cosas tremendas Eso sí Pero bueno Es verdad que por las noches No hay que cenar mucho En ese aspecto lo hago mal Y al día siguiente ¿Qué hacemos? Cuando hemos comido De más Hemos a veces bebido Tenemos esa sensación Absoluta de cuerpo lleno ¿Cuál es la dieta Que hay que seguir? Pues se trata de Mejorar esa sensación De plenitud ¿No? De llenazón Y por qué no Planificar una alimentación Más sencilla Y más ligera Para el día siguiente Por ejemplo Ahora que están tan de moda Pues prepararnos Un licuado De estos detox A base de espinacas De apio De manzana Un poquito de limón De pepí De pepino Para sustituir el desayuno ¿Tú todo lo haces en casa O compras cosas ya hechas? Por ejemplo Los caldos de estos Que hay de tetrabrique El tipo El cardo que está en cristal El gutarra clásico Que son bastante buenos Los de cristal Las verduras en tarro de cristal Sí que suelo tener en casa Pero los caldos Sí que procuro hacerlos yo Es muy fácil Un día te pones Los congelas Y tienes siempre Tu dosis de caldo En el congelador Para descongelar Cuando te venga bien ¿Y las legumbres Que son tan controvertidas? Maravillosas Yo soy súper pro legumbre Además También es una de las recomendaciones Que suelo hacer en navidades Equilibrar un poco Ese consumo Entre proteína animal Y proteína vegetal En navidades Consumimos mucha proteína animal ¿No? La carne El pescado Los huevos El pollo El pavo Entonces Disminuir entre los días Que no son festivos Disminuir ese consumo De proteína animal Para aumentar el vegetal A través de las legumbres La quinoa Y Ciar ¿Y estos días Nos pensamos en la báscula? ¿Sí o no? Tengamos en cuenta Que de media Podemos engordar Entre medio kilo O dos kilos A partir de ahí ya Entonces el objetivo Eso es Bueno, si engordas Medio kilo Lo tienes que celebrar Maravilloso Porque claro Ya dice Medio kilo Me queda kilo y medio Para ponerme Para que seas enfade Me queda No, yo no me enfado El objetivo Es saber Que adelgazar Es complicado El objetivo sería No engordar O cuidar la salud Para no sentirnos Si no engordas ahora Ya adelgazarás en enero Efectivamente Pero ya solo con el objetivo De no engordar Ya estás haciendo cosas Y saltarnos una comida ¿Eso es una burrada? Pues dependiendo Las sensaciones en el estómago Como os decía antes Si vemos que el depósito De gasolina Ese estómago Está a rebosar No pasa nada Para que seguir comiendo ¿No? Aunque es verdad Que hay que tener en cuenta Que no hay que hacer Ayunos largos Pero si de verdad No te apetece comer O no tienes necesidad De comer Para que hacerlo Sobre todo en estos días Y lo de beber Que siempre se dice Hay que beber Un litro y medio Dos litros de agua Eso está bien Pensé que iba a decir Es champán Y hay que beber Un litro Y digo Qué barbaridad La Laura siempre tan moderada En estas cosas Litro y medio O sea Agua o infusiones Es que nunca Hay siempre un poco de polémica Porque hay gente que dice Que es demasiado Que hay que beber Lo que pide el cuerpo ¿Tú qué crees? Una recomendación De litro y medio Dos litros de agua Sí que es necesario Para mantener Una buena hidratación del cuerpo Pero en estos días Sí que podemos utilizar Las hierbas digestivas Por esta problemática Con la que nos vamos a encontrar Como el boldo Por ejemplo Que es un depurador De hepático Pero el boldo Tiene un sabor regular Tienes que engañarlo Algo Con limón O mezclándolo Con otras hierbas Con un cardamomo Que siempre le da Un poquito de hinojo Que tiene un sabor Más agradable La manzanilla También Pero el boldo Es muy bueno Para el hígado Sobre todo Y a mí me gusta mucho También utilizar La infusión de jengibre También Es muy potente La propia planta Infusionada La raíz La raíz del jengibre Cortarla en laminitas Como de un centímetro Es superman Superwoman Es muy activador Pero es un gran Antinflamatorio intestinal Entonces también Con un poquito de limón Resulta muy agradable Y te da Por eso los japoneses Lo utilizan tanto Como limpieza O cambio de sabor Entre plato y plato Entonces sí que Nos podemos preparar En casa estos días La infusión de jengibre Muy bien Qué barbaridad Si engordamos Ya con todos estos consejos Es culpa nuestra No pero con el jengibre Que al fin y al cabo Es la misma raíz Que el ginseng Etcétera Pues estamos ahí A partir de ahí Sales por la mañana Bueno acabas con el retiro O sea te pones a correr por allí ¿Y que aceite? Pues sí También Se puede tomar Sí Vamos a comer normal A disfrutar esos sabores También A disfrutar esos sabores también O esos desayunos Más en familia estos días Con un buen café De sobremesa Tranquilamente Muy bien Mira esto está bien Porque por lo menos No nos condena Para nada Pero aparte Pero aparte en estos días navideños No solo está la comida Es que también tenemos otras cosas Se disfruta esas otras compañías Encontrarte con gente diferente El cuñao Algunos mejores Los peores A veces te das a la comida Precisamente por el cuñao El otro día ya oí el concepto Cuñao como insulto Cuñao Que eres un cuñao Es una cosa sorprendente Pero hay solo dar un consejo Ahí también hay que Se puede hacer estrategia En esas cenas navideñas Donde puedes encontrarte con alguien Con el que te sientes más incómodo Escoge con quien te sientas Para sentirte más cómodo No con una persona que te genere tensión Una persona con la que te encuentres mejor Para comer como quieres comer Eso es que tú puedes elegir O que tienes una mesa muy grande Siempre que se pueda Bueno muchas gracias A vosotros Y feliz navidad Por si de todas maneras Se pasan un poco Si el turrón es de Gijona Como no vas a Sin violín y quemagras Pues tampoco viene mal Un mal día Maíz morado Eso es una cosa muy buena Y que ayuda pues a que el metabolismo funcione Poco a poco Y a lo tanto modo Son las 12 Nos vamos a ir a las noticias Porque además Todo lo que nos está llegando De en general Toda la vega del Segura En Murcia y tal Son noticias horribles Pero sobre todo Porque está habiendo muertes Por absoluta imprudencia De la gente Que cree Que con el coche Uno no se lo lleva el agua O que creen que hay que salvar El coche de la riada Deja el coche Deja el coche Que ya aparecerá el coche Pero como te metas en el coche Se te lleva el agua Y te morirás Llevan dos muertes Y además son continuos Rescates Pero casi de última hora Intervenía el ejército La UME Pero bueno Es que en Norigüela Se ha desbordado Por segunda vez El Segura Y creo que la situación Es dantesca Entonces Dejen el coche en paz Quédense en casa Oigan la radio Que está muy bien Vean las noticias Prepárenla a Navidad Hasta mañana Es radio Es Navidad